Hola a todos, ¿qué tal? Bien, este es el primer vídeo de lo que he llamado el tema 3, fluidos reales, que lo primero creo que es decir que la numeración no va a coincidir exactamente con la guía docente, pero claro, aquí tengo otra estructura porque son a base de vídeo y bueno, lo que es el temario y todo lo que entra en el examen no se va a tocar nada, y va a entrar todo el 100%. Entonces solo una cosa a nivel, pues para distribuirlo más cómoda las clases con los vídeos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a presentar el tema que yo quiero que sea un tema que lo tomen con interés, porque tienen muchas, muchas aplicaciones de, como todos los temas del curso, claro, para biología. Y voy a hacer un pequeño esquema de todo lo que vamos a ver en este primer vídeo, para que ustedes tengan, pues una cierta organización mental de dónde venimos, dónde vamos. Recuerden que ya hemos visto los fluidos ideales, que eran los que no tenían fuerza de rozamiento y la densidad era constante, y que no emitían resistencia frente a fuerzas cortantes, los hemos visto cuando estaban quietos, la hidrostática, y los hemos visto cuando se movían. Y bueno, hemos visto que el aire, aunque se podía comprimir, pues muchas veces se modeliza con un fluido, y se seguirá modelizando como un fluido. Bien, los fluidos reales, lo primero que tenemos que decir, es que existen fuerzas de rozamiento, internas, dentro del fluido, y del fluido con las paredes. Recuerden que la fuerza de rozamiento era una fuerza que se producía cuando, por ejemplo, un objeto, le aplicamos una fuerza, una caja, y el roce con el suelo se oponía en movimiento, y era no conservativa, en el sentido de que el trabajo dependía de la trayectoria, y que no podíamos aplicar el principio de conservación de la energía, por tanto, no se va a poder aplicar la ecuación de Bernoulli si existen fuerzas de rozamiento, si son reales. Eso es lo primero y lo más, de las cosas más importantes, no Bernoulli, o Bernoulli, como dicen, como se debe decir en italiano. Aquí en España siempre decimos Bernoulli, pues ya está. Nada, no se puede usar en la ecuación de Bernoulli. El parámetro que nos dice, si un fluido es ideal, que no existen, como su nombre indica, o real, es la viscosidad, que la vamos a representar por esta letra griega, que es la letra E. Entonces, el fluido ideal es el que tiene viscosidad cero, este sería el ideal, ¿vale?, que no existe, ¿vale?, pero que tenemos que estudiar para entender a los que existen. Existen fuerzas de rozamiento, si existen fuerzas de rozamiento, son reales, y en este caso, la viscosidad, este parámetro va a ser positivo. Como su nombre indica, un fluido viscoso es aquel que al fluir le cuesta y va pegándose consigo mismo y con las paredes, por ejemplo, un líquido aceitoso. Y el fluido ideal, el más parecido al ideal, es el agua, que se pega muy poco consigo misma y muy poco con las paredes. Entonces, el agua, que tiene una viscosidad baja con respecto al aceite, sería mucho más parecido al ideal que el aceite. Las cosas tipo aceite, pintura, mermelada, todas estas cosas que les cuesta fluir, ¿vale?, y van pegándose con todas las paredes, son los que tienen viscosidad grande, viscosidad mayor que cero. Y repito, esa viscosidad es un parámetro de rozamiento, viene por las fuerzas atractivas de las moleculares electrónicas entre sí y con las paredes. Es decir, que las moléculas, aquí hay una pared atómica, con otra función de onda, y hay unas interacciones dipolo-dipolo electrónicas atractivas, tipo, y fuerzas de Van der Waals, entre las moléculas que nos hacen atractivas entre sí y con las paredes, que son las que producen este rozamiento, esta disipación en calor. Es decir, que no se puede aplicar el principio de conservación de energía, y entonces, pocas cosas se pueden decir con fórmula, muy pocas cosas, porque no hay donde tirar, ¿vale?, no hay donde hacer matemáticas. Este bloque, este bloque, es el primer bloque, vamos a ver, cuando se mueven los fluidos, cuando se mueven los fluidos, que he puesto en movimiento, se van pegando con las paredes, y se van pegando consigo mismo, y disipan energía, y son con viscosidad positiva. Y este bloque, es cuando los fluidos están quietos, pero presentan, en equilibrio, pero presentan fuerzas atractivas moleculares dentro de sí, y con las paredes del recipiente. Este bloque va a hacer, va a jugar un papel muy importante, sobre todo en esta de aquí, la tensión superficial. La tensión superficial. Pues nada, seguimos con los fluidos reales de movimiento. Una característica importante de los fluidos reales, es que producen turbulencia. Las turbulencias, las turbulencias son una consecuencia de estas fuerzas de rozamiento internas atractivas, y hacen que un fluido, en un momento dado, presente todo este tipo de remolinos. Este tipo de remolinos, no hay manera de tratarlos desde el punto de la física, porque están nominados por la teoría del caos. ¿Vale? La teoría del caos, normalmente todos los años a los alumnos les doy un seminario en inglés, para cubrir las clases en inglés, y lo suelo dar sobre teoría del caos, que no está en el temario, pero es de mucho interés porque todas las ecuaciones biofísicas son no lineales, ecuaciones diferenciales que están detrás de estos procesos, y todas esas ecuaciones no lineales son caóticas. Entonces, la teoría del caos, que se desarrolla a finales del siglo XX, puso trabas importantes a poder predecir el futuro de una manera científica. ¿De acuerdo? Hay varias cosas que a lo largo del siglo XX se han descubierto como barreras para el conocimiento, barreras para poder predecir el futuro matemáticamente, ¿vale? La primera de todas, porque en el siglo XIX se decía que con las ecuaciones del movimiento a la mecánica, pues ya ponemos todas las partículas del universo, con todas las condiciones de control, y vamos a ver el futuro calculándolo todo. ¿Vale? Pues no, no. La primera fue la mecánica cuántica. Al principio de incertidumbre, dejáis el ver, posición velocidad o posición momento, ¿vale? Que si sabemos la velocidad que tiene una partícula, no podemos saber dónde está. Eso ya es una indeterminación que nos condiciona la capacidad de predecir calculando matemáticamente desde el punto de vista el futuro. Ese fue uno de los primeros barreras encontradas en el siglo XX. La segunda, una cosa que odian especialmente los matemáticos, Gettel, el teorema de incompletitud de Gettel, ¿vale? Las matemáticas no se pueden demostrar a sí mismas. Es decir, en un sistema axiomático cerrado, existen proposiciones de las que nunca podremos afirmar si son ciertas o falsas. Esto fue una especie de bomba en la lógica matemáticas que, bueno, que todavía no es una cosa así un poco muy de matemáticos, pero que todavía que ha cortado pues mucho de lo que se pensaba que podían hacer las matemáticas. Es como una especie, curiosamente, está en el Quijote. En el Quijote está el teorema de Gettel, bueno, escrito por Cervantes, pero bien escrito porque hay dos señores que están en un puente, el Quijote, y les dice, ustedes interrogan a todos el que va a pasar por el puente, y el que mienta lo cogen y lo ahorcan aquí en un patíbulo que tenían. Vale, el que diga la verdad lo dejan pasar y el que mienta lo ponen en un patíbulo. Y entonces, en el Quijote se va a desaparecer un sujeto y cuando los guardias del puente lo interrogan, ¿quién es usted? ¿qué quiere? ¿qué va a hacer? Pues el sujeto dice, yo voy a ser ahorcado. Y claro, resulta que si lo dejaban pasar, mintió y los guardianes no cumplieron su cometido. Pero si no lo dejaban pasar porque mintió y lo ahorcan, dijo la verdad y entonces lo han ahorcado habiendo dicho la verdad. Entonces, eso escrito matemáticamente hizo una especie de bucle demoníaco que se cargó toda la lógica matemática que había. Bueno, pero no nos pilla demasiado, pero bueno, pero acá está muy curioso que estaba en el Quijote, o sea, de alguna manera, no ha escrito así, pero como bucle maligno, ¿vale? Un bucle maligno, ¿vale? De la lógica. Bueno, y el tercero era la teoría del caos, que lo detectó Juan Caré a finales del siglo de matemático, francés y físico, pero a finales del siglo... se descubrió que hay sistemas donde conociendo las ecuaciones diferenciales y conociendo la evolución del sistema, las ecuaciones de evolución, no podremos saber dónde van a estar si son no lineales. Y no lineales significa, significa toda la biofísica, paso de moléculas a través de membrana, todo, todo. Por eso está bien hablar un poco de no linealidad y de turbulencia. La turbulencia nunca podremos saber la forma que va a tener, si hay que esperar el suficientemente tiempo. Es decir, les pongo, me estoy yendo un poquito, pero para que tengan también un poco de cultura científica, les pongo un ejemplo que seguido lo van a entender. ¿Más información acá? Tengo una mesa de billar, el billar de este, el que decimos aquí, americano, el que no tiene agujeros. ¿Vale? Yo con un ángulo, lanzo una bola. No tiene rosamiento, entonces las leyes de la física son ángulo incidente igual a ángulo reflejado. Empieza a rebotar la bola. Si no tiene rosamiento, yo puedo calcular y decir que después de no sé cuántos segundos la bola estará en tal sitio. Bien. Repita el experimento. Si yo coloco la bola en el mismo sitio y la lanzo a la misma velocidad y espero, las leyes de la física dicen que la bola tendrá que estar después de determinado tiempo allí y estará allí. ¿Pero qué pasa? Como se me vaya un poquito el ángulo, empiezan a amplificarse los rebotes y al final, si espero lo suficiente, la bola acaba en otro sitio que no sé dónde va a estar. Esto es un sistema caótico y es frustrante. Tengo las ecuaciones, tengo las condiciones iniciales, pero no puedo saber dónde va a estar el sistema. Y todo es caótico. Todo. Bien. En el seminario, si al final no doy, lo que pasa es que tienes un PowerPoint que no puedo proyectar para grabar conmigo. Si tengo tiempo, si tengo tiempo, se los pongo, ¿vale? Porque me gustaría dárselos. Tiene que ver con que tengo una cierta visión de biofísica, ¿vale? Bueno, ya pasamos a las turbulencias. El número de Reynolds es un parámetro que nos va a permitir saber si el fluido real hace turbulencias o no. Y eso es muy importante. La sangre dentro de las venas o la sangre dentro de los árboles es turbulenta o no. Lo vamos a poder calcular. Más adelante, vamos a ver las fuerzas de agastres viscosas. No solo los líquidos viscosos al pasar por un tubo se van pegando, sino cualquier objeto dentro de un líquido viscoso se va pegando. Y entonces vamos a ver la centrifugadora, que tiene bastante que ver con la experimentación en la carrera. Y una cosa que esto es de un artículo que me gustó y lo leí hace tiempo, que es la caída de gatos en Nueva York. Una cosa climática que pasó una vez, pero que se tuvieron que llamar a los físicos y no sabían por qué, los gatos que se caían de un piso demasiado alto sobrevivían más que los que se caían de un piso intermedio. Y estadísticamente es así. Y al final tiene que ver con la ley de Stokes, claro, que tiene que ver con esto. Y con la centrifugadora. Aquí vamos a mostrar que los objetos no caen aceleradamente en el campo gravitatorio, que es mentira todo lo que hemos visto en biomecánica. Esto es así. Estamos todo el rato demostrando que el modelo anterior es falso, es como una multicebolla a la física que nunca acaba, ¿vale? Lo siento, pero es así, ¿vale? Y la ley de Stokes, que son los sistemas con viscosidad, que hay una pérdida de presión por el rozamiento, muy importante los capilares de las plantas y de los animales y la necesidad que tenemos de tener un corazón, ¿vale? Por la pérdida de rozamiento. No podemos tener ningún sistema vital sin un corazón o un sistema químico tipo osmótico con las plantas que ya veremos. Bien, todo esto, esto es lo que va a estar relacionado con el movimiento y con los fluidos quietos, las fuerzas reactivas moleculares van a producir una cosa que se llama tensión superficial, muy importante para insectos zapateros, que hay mucho en la península, que pueden andar sobre el agua. Vamos a calcular la masa máxima que puede tener un zapatero. Está interesante el cálculo, bastante interesante. ¿Qué pasa si hay detergente y cae en un río y el insecto le va a pasar? Si se va a poder mantener, andar sobre el agua o no. Pero que tiene un cálculo de mucho interés. Luego, los fenómenos de capitalidad como truco de la planta para que pueda subir la savia y el famoso problema del ROG H del campo gravitatorio. Luego, por último, el otro tema lo vamos a integrar aquí, que es, vamos a hacer un pequeño repaso a la ley de la termodinámica, vamos a estudiar lo que es la difusión, la ecuación de difusión, la ley de Fick y el concepto de mensajero en un sistema fisiológico y luego el sistema fisiológico desde el punto de vista de la física. Donde vamos a ver la ósmosis para las células y la secuoya. Pongo secuoya, no sé si está bien escrito o no. No he podido mucho tiempo ver. La secuoya, de alguna manera, es un sistema que para tener una por 100 metros no le basta con la capitalidad. Tiene que tener un sistema de accesorios para la ROG H, para tener un sistema fisiológico desde el punto de vista de la planta. Ya hablaremos más adelante del vídeo de dudas sobre el examen y todo esto, pero bueno, yo creo que las cosas como que están más o menos controladas todas bien, ¿no? Venga.